e hola que pasa como estamos aquí estamos jugadores 2 en otro análisis de juegos de nintendo DS si, es una análisis recomendación en este caso la vamos a dejar a la saga de mario para Nintendo DS y seguramente no de que nos quedara muchos juegos para analizar de mario, pero hay que hacer todo y una cuestión muy extensa vamos a ver por los más famosos primero el super mario 64 bueno ese también estaba en Nintendo 64 y prácticamente es el mismo juego el mismo juego, prácticamente tiene el mismo gráfico las pantallas son iguales de largas, sonido, sonido, es todo igual si ya jugaste en Nintendo 64 jugaste también a este porque es igual y aunque se haya ido a la DS sigue teniendo el mismo gráfico y la misma diversión bueno, vamos a ver con el siguiente también como he conocido que es Mario Kart Mario Kart es un clásico juego de coche si no lo habéis conocido es que no sois personas que tanto las personas del Mario, bueno hay algunos ocultos, ya lo dejo ahí y que consiste en las carreras circuitos especiales coge y objetos, plátanos caparazones rojo y verde y va a ir lanzándoselo a los contarios también estaba en Nintendo 64 creo que recordar y es prácticamente igual y también tiene online eso también es lo mejor del juego y después otro juego también muy conocido el New Super Mario Bros que es como el Super Mario Bros que yo he hecho por ejemplo para la NES pues es lo mismo pero con gráficos en 3D canciones distintas, pantallas distintas y es mucho más largo que el que yo jugaba para la NES que como veis en 8 videos pues me lo he pasado, es más largo no es que sea más difícil pero es más largo tiene más secretos y más cosas por conseguir etcétera etcétera otro video también muy, osea otro juego muy conocido es Mario Party Mario Party, que creo que estaba para la Wii también es un juego sobre todo para jugar multijugador en la DS puedes jugarlo con hasta 4 personas sin conectarse a internet con internet también se puede no hay internet Mario Party parece que no hay internet bueno, el juego también es lo típico un tablero se van a poner a los personajes que son personajes de Mario van haciendo pruebas, tienen que conseguir estrellas, minijuegos que lo han mantenido, que también hay una sesión dentro del juego que simplemente sale un minijuego lo mejor es que con un solo juego puedes jugar hasta 4 personas y eso es el Mario Party después está también el Mario y Luigi la aventura de Mario y Luigi que yo sepa y dos juegos que está el de viajar al centro de browser y el de el Mario y Luigi Partners in Time que viajas a acompañarnos en el tiempo y algo de eso, exactamente entonces el juego pues cuando escribirlo así en general pues tú controlas Mario y Luigi a través de un mundo que tienes que ir consiguiendo objetivos salvando agentes etcétera etcétera es el juego enemigo y es un combate así tipo por turno tipo Final Fantasy con un ataque especial que quita más vida, quita menos y por ejemplo en el del viaje al centro de browser pues hay una parte de historia que hay con el Mario y Luigi y otra parte de historia que hay con el browser y cada uno pues tiene que hacer sus cosas y tiene sus ataques especiales y eso está bastante bien, es bastante largo bastante, bastante largo y por último de esta saga que en realidad habrá muchos más juegos es Mario y Sonic en Juegos Olímpicos normales y Juegos Olímpicos de Invierno pues prácticamente son lo mismo con el estilo y con los botones controlas a Mario en salto de altura, salto de longitud en carreras, en vallas, en esquí etcétera etcétera que tú controlas por el Sonic creo o al Mario y una trama que tienes que, yo que sé, ir a salvar a gente pero también participa en eventos deportivos y eso y también puedes, evidentemente, jugar a la banca de eventos deportivos y también puedes jugar dos y ya está y este es nuestro inicio de Mario supongo que habrá quedado muchos juegos de Mario para Nintendo DS pero estos son los que más hemos jugado y los que os podemos recomendar que os compréis os recomiendo todo esto todo muy bueno bueno, y aquí termina nuestro análisis de juegos de Mario de Nintendo DS, os esperamos con más análisis y hasta pronto